Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola Kentri, esta es Renata, es con mucho cariño y parte de tu novio Dimas Hoy, 9 de abril, disfruta de la canción de Mariachi Juvenil Primera ¡Viva la fiesta! Hoy, 9 de abril, disfruta de la canción de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Viva la fiesta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vas? Yo te llevo conmigo No me dejes sin sueño Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy bueno es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Quieres mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Ok, el aplauso, sí señor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que haces por mí Todo lo haces muy bien tú Nunca, 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 nunca Te lo pido por favor Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Te lo pido, te lo pido por favor Te lo pido, te lo pido por favor Te lo pido, te lo pido por favor Te lo pido por favor Te lo pido por favor Y si es en otra también No me arrepiento de los momentos contigo Y pues para siempre, te amo mucho Bueno, seguimos de canciones bien lindas, bien bonitas de piezas Qué canción quisieras escuchar, qué canción quieres dedicar Que mil costales de oro vale más, un buen amor Por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti Y soy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo Olvidamos el pasado y lo que diga la gente La verdad es que te amo, la verdad es que te amo y me amas para siempre Olvidamos el pasado, olvidamos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre El aplauso de los momentos contigo, vale mucho un gran amor Que el perdón, que el perdón, que el perdón ha crecido Olvidamos el pasado, olvidamos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que me amas y te amo para siempre Los momentos contigo, cuando lleguen los poemos Súderes Vuelve a la noche T sentir a mi edad ya que la sabe El amaco bajando a mi edad ya que te amo A ver, a bailar, a ver, a bailar Y en esas escuelas, arriba ¡Ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! El cielo de brujo, señores, con gusto Esta vida la casa es tan dichosa Cruzando siempre un rito Y tranquilo tosía de corazón Si me viene feliz, soy de nuevo Cruzando siempre un aire en el sur de tu mente Te mantengo a su madre en tu frente Con el oro y las pernas del mar ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Van de un recorrido quedado De la clase y al fin y que pasó Celebrimos este aliental mechazo Tuco a mi, los plientes y yo ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Una copa de champán te venimos a brindar a tus amigos y parientes Hoy con Cristo nomás te venimos a cantar la canción del Happy Parade Y que los rayos de sol te iluminen, que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir, que se alarguen los años de vida Todos vamos a hacer nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando estés repitando las doce Y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco quiere bailar en la pareja Y quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja Y el marachiloco quiere tomar, y el marachiloco quiere tomar Y quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no les brinda Y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco quiere bailar, y el marachiloco es un poco loco un poquitito loco y estoy adivinando que tienes y cuacuando y así estoy celebrando que me he vuelto un pacaraca bueno, vamos con un zapateo bien especial para ustedes el baile, ¿no? el baile eso que dice y así estoy celebrando que me he vuelto un pacaraca y un pequeño detalle para el cumpleañero de parte de su nueva edad mariachi con muchísimo cariño para que siga jugando muchos años más ya para terminar, familia tenemos la última canción la canción de la ñapita una canción que quieran escuchar algo que les guste de pronto algo de música popular algo de norte guaro remis mi pariente somos donde se bajaron la ley del monte los bondados la tienda aventurero aventurero de Jason o de Antonio de Antonio Antonio tiene el nombre de Antonio yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y las chaparritas las flacas las gordas y las chiquiticas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las chatas de caras bonitas y por eso vengo aquí cantando con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón sí señor eso el mundo me importa poco ya ponenme lo que quiero soy un gran buen amigo vacilaro es más sincero yo puedo baraja y se parrandear los mismos les tomo tequila pescal los mismos juguito también el champán los mismos les bailo que tal que tal saben el caráver que algún chachachal yo soy el aventurero y a los egros les respondo que si traen a sus hijitas las cuiden sí señores o no responden yo soy el aventurero el mundo me importa poco cuando una mujer me gusta me gusta a pesar de todo me gustan las altas y la chaparrita la flaca las gordas y la chiquitita me encantan las chatas de caras bonitas me gustan las ollas que no son celosas me encantan las chatas por corres balosas que tengan hermanos que no sean celosos que tengan su novio es cara de baboso me gusta la vida me encanta el amor soy aventurero remacinador y por eso tengo el alma de trovador y bohemio yo soy el aventurero y hasta luego mis fates ¡ay nos vemos! ¡ay nos vemos! ¡ay nos vemos! de durch y ñ 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 ñī ñ 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 nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye recordatorio del mariachi y video digital en formato Publach.